La historia de Guanajuato es una historia de dignidad y esperanza. Es una historia de libertad. En nuestra tierra se fragó la independencia de México y aquí se consolidó nuestra democracia. Fuimos los primeros en acabar con la dictadura del PRI y echarlo de nuestras instituciones. Hoy, nuestra tierra está en riesgo. Guanajuato vive una crisis de seguridad y bienestar sin precedentes. Dicen que hay inversión, pero solo se beneficia a los de siempre. Dicen que hay empleo, pero los salarios son miserables y la gente no llega ni al fin de semana. Dicen que hay oportunidades, pero lo que hay es más pobreza. Solo hay progreso si progresamos todas y todos. Solo hay futuro si nuestras familias pueden vivir en paz. Ha llegado el momento de construir una nueva ruta de cambio. Tengo esperanza en nuestra tierra. Sé que aquí todas y todos podemos vivir mejor. Esto no es una lucha contra nadie. Es un grito de esperanza y un llamado a construir nuestro pacto por el futuro entre todas y todos, con todos y con todas, empresarios, trabajadores, mujeres, jóvenes, verdes, naranjas, perredistas, tricolores y también aquellos panistas decepcionados con la situación de nuestro Estado. Aquí no sobra nadie, porque esto solo lo arreglamos entre todas y todos, como lo hicimos hace 200 años con la independencia, como lo hicimos hace 30 años con la alternancia al PRI. Podemos, somos más y el futuro es nuestro. Hoy empieza la ruta del cambio. Vamos a recuperar la paz para nuestras familias. ¡Que viva Guanajuato y que viva México!